1, 2, 3, 4 Hola, en este video les voy a decirles sobre ¿Qué significa el incidente del 25 de marzo en Block Strike? Bueno mis amigos y amigas Que empiece el video Las cuentas baneadas Para este caso sobre ¿Por qué hay cuentas baneadas en el juego? Bueno, por el problema que tiene Rexet Studio Fue que tenía un plan para banear las cuentas de algunos jugadores que son hackers Pero Esto no tuvo éxito para banear a los hackers Y por eso por accidente Rexet Studio Había baneado las cuentas de los jugadores por accidente Bueno Si a ustedes les pasó si se encuentra con un hacker y los humillas Bueno este caso me pasó a mi Pero ya después de las nuevas actualizaciones del juego Seguían algunos jugadores hackers para humillar a los jugadores normales Y tras esto se había creado una comunidad de hackers Pero Hay una opción para reportar y expulsar a algunos jugadores que son tóxicos y hackers Pero ya después de las nuevas actualizaciones Esa dicha opción fue eliminado Y por eso el juego está haciendo por la culpa de los hackers Bueno mis amigos y amigas Si les gustó este vídeo sobre el incidente Déjame tu like y suscríbete para más vídeos Y también la meta de likes son de 10 likes Pero si no llegamos a esa dicha meta entonces son 8 likes Bueno Me despido de este vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.